Érase una vez un cuento de hadas, pero un momento. Este no tendrá hadas con alas, pero sí padrinos mágicos. Además tenemos a nuestro príncipe encantado llamado Frédéric Bonanhalt, un prestigioso noble de Alemania a quien se le conoce como el octavo marido de la popular actriz de Hollywood, Sachs Agabor. El cuento no tuvo un final feliz pues su princesa sufrió un ataque al corazón en 2016 y la muerte los separó. El príncipe Frédéric se quedó con todas las riquezas, menos la más importante, a quien dejárselas. Este príncipe decidió no complicar las cosas y adoptar un hijo y no precisamente un bebé, ya que no hay tiempo de cuidarlo. Frédéric buscó y buscó por un plebeyo, hasta que encontró a Kevin Feige. Un joven de 27 años de edad que continuará con su linaje real. Este príncipe que todos quisieran encontrarse tiene una lógica de vida muy sencilla. Quiere demostrarle a los ancianos que no deben estar solos ni mucho menos criar bebés. Cuando hay adultos muy inteligentes como Kevin, a los cuales ceder fortunas y eso incluye joyas, bienes raíces y mucho dinero. Es el hijo perfecto que adopté para continuar con mi legado real que data de más de mil años. Kevin encajaba perfectamente entre varias opciones y está contento con su elección. Por ahora, Satsa también le gustaría a Kevin. De hecho, se conocieron en el pasado y recuerdo que le dijo a Kevin, eres tan lindo, quiero adoptarte. Quiero que los ancianos sepan que podemos dejar nuestras riquezas a grandes jóvenes como Kevin. El nuevo príncipe Kevin Feige, de 27 años, tiene la vida por delante. Entre sus responsabilidades está cocinar para él, encargarse de las tareas del hogar y que ninguna cuenta se atrase. Y eso sí, disfrutar de la vida y el dinero, que para eso hay mucha juventud y de lo otro, bueno, también. Ahora sí podemos decir que el príncipe vivió feliz para siempre.